Muy buenas amigos, de nuevo, a ver que ajusta un poco esta cámara, por ahí, sorpresas que te da la vida, ¿por qué? Pues porque me disponía a hacer una prueba de un coche en el que estoy, que no os puedo enseñar todavía que coche es, digamos que es mi coche y he tenido la suerte de encontrarme con el Hyundai Ioniq 5, sí amigos, Hyundai Ioniq 5, en el mismo sitio donde yo suelo ir a grabar ha sido visto, grabado y he podido incluso hablar con el equipo de grabación y os quiero contar varias cosas interesantes aparte de bastantes fotos y vídeos que os quiero enseñar primero, dos modelos, color oscuro y color plata los dos parece ser el acabado superior, con la isla central que se mueve hacia adelante y hacia atrás, perfecto los dos, además, con todas las cámaras 360 disponibles, etc, etc, o sea que con todo, el full equipo necesario para conducir perfectamente por ciudad o por carretera este tipo de vehículo sin ningún tipo de problemas más cosas súper interesantes que he podido ver del Hyundai Ioniq 5 luces, luces traseras y luces delanteras, las dos, que son un espectáculo las luces de pixel del Hyundai Ioniq 5 son un espectáculo también sorprende el coche, comparado con mi RAV4 es más pequeño, pero no está mal de tamaño habrá que probarlo y conducirlo, pero es un estilo Cupra Formentor, que es un poquito más alto un poquito con la altura de techo también más alta, distancia de suelo también un poquito más alta pero sin embargo no parece tan grande como un RAV4, que es lo que yo tengo de referencia porque yo tengo un Toyota RAV4 también me ha gustado mucho, ninguno de los dos llevaba techo solar los dos iban con techo sólido el interior, tapicería, no me ha acabado mucho las imágenes que he visto y lo que he podido asomarme porque no me han dejado grabar dentro es lógico, porque hay una presentación dentro de unos días para Europa donde se va a ver eso pues me han permitido ver exactamente como es el coche por dentro y el uso de las pantallas sigo diciendo que la parte blanca, la parte de separación de las pantallas en color blanco no me acaba mucho, os tengo que confesar que es un color que a mi personalmente no me acaba mucho pero en líneas generales el coche me ha gustado bastante así que no me quiero enrollar más, os voy a dejar con todas las imágenes que he grabado con todas las fotos que he realizado y este vídeo era la sorpresa porque estoy grabando otro vídeo que veréis lo más seguro la semana que viene con otro fabricante, con otro coche que supongo que os interesará lo veréis aquí y también lo veréis en otro canal así que estad atentos y lo dicho, Hyundai Ioniq 5, presentación oficial para España en un par de días pero antes que en ningún sitio lo habéis visto circulando por Valencia aquí en este canal ¿qué os parece? yo creo que merece un suscribirse ¿no? lo dicho, nos vemos pronto chao 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!